Cuando partes la piñata Dale, 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 dale y dale, Dios Cuando vas a Las Vegas Mi bola Cuando ves el futuro Cuando vas a la feria Cuando te invitan al cine Yo grabando un video bonito con mi novia Mi novia Cuando te va a ver tu novia Saquen esa pendejo Tu compa Spiderman Cuando tienes el mejor trabajo del mundo Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Cuando vas al cine Valió madre Vengo a Cinémbolos Yo veo a esta madre así Y le pongo a mi jocho Y esa ángel anti-bacteria No de madre Final inesperado Oigan Ayer me vi el hoyo Por primera vez Y no manchen Qué buena película Se las recomiendo Creo que está en Netflix Si no me equivoco No se las voy a contar Porque ustedes vayan a ver Cuando vas al luxo en la noche A ver si así atienden rápido Jaja Sálgase 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 Cuando sale una rata Dale Cállate Necesito que te calles Dale 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 Las grúas en mi país Nunca me van a atrapar Estos Cuando te roban la chancla A lo que yo vine Fue a esto Hasta el nombre Tienes al goloso Hasta para acá Para que te vean bien Aquellos guayes Como que te quieren ver bien Cuando te encuentras A Karim León Hey Karim León Karim León Eres tú Yo un concerto Pa' Tijuana Cuando trabajas Con tu papá ¿Puedes repetir Lo que me acabas de decir? ¿Qué pasa? No ¿No? No, ¿de qué? ¿De que no te traigas Esas blusitas? ¿De que estaríamos Fulgur? Cuando te ganan La carrera Cuando pones el filtro Con la familia ¿Qué haces, pa? La Virgen de Guadalupe Está impactada, pa Cuando te metes Al metro Cuando no te entienden Ábrimela ¿Sobres? ¡Ah, es la cerveza! Cuando te lleve el diablo Qué agusticidad, Edad Está fresco Uy, la sombra del fresnito Pega bien sabroso Los guardias en mi país Me cago Mi madre que me paga Yo me estoy cagando Aparte, coño Cuando sales con tus amigos Te dije que te me largaron A mí me encanta el chisme A mí me llena mucho de emoción El pinche chisme Cuando vienen y me cuentan aquí Cosas que a mí no me incumben La verdad es lo que Yo quiero absorber todo eso Como que me da poder A mí me Empiezo a volar Mira Mira Empiezo a volar Cuando se caliente el partido Me enamoré del fútbol Por dos cosas Por la pasión que me transmitió mi padre Y por la volea De Zidane En el año 2002 Zinedine Zidane Tu tía la mala copa Nadie Mi tía la mala copa Con los músicos La vida es muy sencilla Cuando buscas un documento Cuando te subes al inflable Güey Imagínate que luego Cuando compras papel de baño Cuando no te vas a dormir Tu compa en el gym Oye amigo Oye Oye Hace rato te vi haciendo pecho Luego espalda Luego abdomen Y ahorita pierna Ah si es que toca hacer de todo Porque A lo mejor la otra semana No vengo Cuando está cansada la camisa Estoy cansado jefe Cuando te la aplican Cuando estás con tu novia Yo queriendo alabar ese pedorro Y me termino susurrando al oído Le rezo, le rezo Tus compas en la peda La novia De seguro estos güeyes Han de andar con viejas en la peda Medio de 8.5 En la especialidad De ingeniería De mecánica De ingeniero Jorge Castellano Consejo del día El mejor secreto Para que el marido Este en casa Comprarle el Play 4 Y juegue el FIFA 23 Gran secreto Cuando cambias una llanta Cuando cambias una llanta Que andan con la pinche Esa ley de las feministas Y que somos iguales ¿Quién sabe? Que no mamen güey Jamás podremos cambiar una llanta Si la hacen con el pinche Para todo ese Nunca Cuando quieres ser Asterix Tu novio El perro Bermúdez Y por eso estoy yendo Hasta ahorita Pero ya voy para allá Chiquita Chiqui baby Chiqui baby Chiqui baby Ya voy para allá Chiqui baby Gol Gol Aso 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 Cuando no te quiere tu suegra Hombre 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 feliz Solo quiere ser él Que pendejo Cuando vienes a México Masha ¿Por qué te gusta México? Por la comida La comida Los electricistas En mi país Prendo las lámparas Y el micro no funciona Apago las lámparas El micro funciona Le picamos Y no funciona No agarra Abrimos el micro Y se prenden las luces solas Cerramos el micro Y se apaga Se apaga las luces Y le ponemos Start Y se prende Y Y ya Se apagó Los tamales En los conciertos Tortas con tamales Café Atole Tamales Lívate la tole Summertime Sadness Tu amiga La veneno Tienen mala fama Pero a mí también Me gusta el dama No te hagas Que hayamos usado por ahí Consejos chidos Los mejores días Para tomar cerveza Son los días Son los días que tienen La letra S Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Es Someday El patrón no te lo va a creer Mechocundro top class Cuando te lanzas a escuchar la rola de los ADN No 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 hay otra No No hay otra Como tú